Soy Edurne Arizu, acordeonista, compositora y estoy presentando en marzo, voy a presentar, gracias por haber asistido, es una obra de teatro escrita por mi hermana Inar Arizu y yo dirijo y hago la música el día 26 de marzo en el Cibibox de Iturrama. ¿Qué es la acordeonista? Vincent Periani. ¿Una composición para acordeón? De Profundis de Sofía Bubay-Dulina. ¿Un lugar? Pues el paraíso. ¿Un libro? Jazz Kids de Patti Smith. ¿Una película? Pues la última que he visto me ha encantado, Las nadadoras. ¿Un momento de tu vida? Hoy mismo que tengo un concierto. ¿Un momento del día? La noche. ¿Un plato? Boquerones, con vinagre, con mango. ¿Y un heterodoxo, heterodoxo, heterodoxo? Pues me can y tu río.